Este fin de semana casi 100 niños de entre 3 y 10 años de edad que integran la caravana de 1500 migrantes, se entretuvieron con titiriteros poblanos frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Pasé por Honduras, El Salvador, Nicaragua, por todos estos países de Centroamérica y por supuesto México, Estados Unidos, Canadá y toda América, relató Ángel Ledezma, uno de los titiriteros. Aunque no hay una cifra oficial, los organizadores estiman que estos 95 pequeños forman parte del grupo de 300 menores de edad que viajan en la caravana en la que 1500 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, cruzan nuestro país haciendo escalas en Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, para después viajar a la frontera norte. El mismo Trump tiene que aceptar cuando les lleguen a la frontera y se entreguen, los que ya tienen todas las características, el perfil y los papeles, los tiene que recibir, no es siquiera o no quiera, son tratados internacionales, afirmó Gustavo Rodríguez Zarate, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Puebla. Atantes de Puebla mostraron su apoyo a los migrantes y les regalaron comida y ropa, algunos menores que presentaban fiebre fueron atendidos por médicos voluntarios. Los migrantes viajarán a la Ciudad de México, a donde, llegarán este lunes. También le, embarazada intenta llegar a Estados Unidos en caravana migrante con información de Francisco Santa Ana LH. ¡Gracias!